¿Qué tal amigos? Soy tu amiga Musi, Damita. ¡Adelante, adelante! Y bueno, me encuentro aquí en el bailelón con la movida más caliente de la micosa 97.3 de PM. Y bueno, puedes ver como aquí me encuentro con Chicago 5 donde se entrevista a los entorajitos, le están tomando las fotografías de la micosa. Y bueno, se juega resumiendo, prevista la gota de Saps Rupero. Ahí está, por aquí anda Alejandro, anda Guillermo, y bueno dos chavales, miren nomás. Guapa, hermosa ella, y bueno, guapo chicos. ¿Los pasamos para acá? ¿Para entrevista? Ahí está, bueno, no sabemos si va a ver el logo, pero sabemos que estamos pues gracias a Picosas, y bueno nos encontramos con ¡Chicago 5! ¡Ahí está! ¡La niña de la cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! Eso se tenía que escuchar acá en el disco, ¿tú eres? ¡Sí, la niña de la cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye mamacita, yo creo que ha visto alguna cosa así, padre, en seis minutos, tu voz, y algo igual cómo te hablamos de la gente, ¿no? Pues mucho, mucho, mucho por delante, platicame cómo te llegas a mi nuevo disco. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo comenté mi carrera artística cuando tenía nueve años. ¿Y ahora también? Tengo nueve años. ¡Ay, qué gran tontería! ¿Y luego, y luego? Pues yo después me metí a otro conferencia y luego me dediqué a la solita, pero gracias a eso nos pudimos contactar con Lomitremilla, que nos contactamos, claro, y pues me venció a ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, Roby, pues aprovechamos para los saludos, bien, cómo no, para Andrés Más, quien también, que bueno, le mueve sabroso ahí. Si sabemos que es nunca la tía con Roby, ¿cómo es también el vocalista de Chicago 5? Claro que sí, bueno, un saludote. Yo soy Fernando Mora, el Chapio, vocalista de Chicago 5, y bueno, pues un saludo para Roby Revilla, para nuestros managers aquí en México, que es el señor Agustín García y la señora Yolanda Castañeda, como siempre. Claro que sí, un saludote y bueno, pues, recuerden, si estamos conviando el mundo es porque lo vamos a hacer, de verdad. ¿Y a ti que mejor acaba la chica? ¿Solamente baila? ¿Solamente baila? ¡Ay, solamente! La vuelta y la vuelta. ¡Eh! 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 Acá tenemos otra chica hermosa de Chicago 5. La vuelta. ¡Eh! 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 Ahí está, tenemos talento, tenemos belleza, Chicago 5. Bueno, así que este viene video, viene clave de nuevo sobre la producción que este diseñó. Claro, claro que sí, mira, estamos ya trabajando todos los videos que justamente hoy nos vimos a grabar a las playas de Chalaca. Se llama el tema, el baile escuchar, ya lo pueden solicitar en su estación de radio favorita y sobre todo en la finosa. Ya en unos 15 días, ya está listo, ya está circulando en todas las redes sociales para que disfruten de él. Ok, y por acá, chavos, redes sociales. Eh, los guapos. ¡Redes sociales! ¡Buenos tímidos! Nos pueden encontrar en Facebook como Chicago 5. ¡Como oficial! ¡Esta acá! ¡Ay! ¡Yo! ¡Pues a como decir! ¿Como qué? ¡Como Natalia Ligetia! ¡Como Natalia Ligetia! Chavos, ¿tienen algún saludo oficial? ¿Cuál es un saludo oficial? ¿Alguna hermana? ¿Dónde los hicieron? ¡Y nosotros somos... ¡Chicabo 5! ¡Dame cumbias! Ahí estamos. ¡Vengan un aplauso para ustedes, chavos! ¡Como Paragamo Universal! Bueno, por acá tenemos a la hermana Ligetia. ¡Miren nada más! ¡Gente bonita que está! ¡Un gusto! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo genial! ¡Nos deseamos todo el éxito! Y bueno, pues esto es Paragamo Universal. Yo soy tu amiga Musi Damita. ¡Bye, bye!